En el municipio de Álamo, Temapache, la citricultura es la principal fuente de ingresos, pues cuenta con 50.000 hectáreas de cítricos dulces. Por esto, únete a la red de productores comprometidos y conoce más sobre las acciones fitosanitarias de la campaña contra moscas de la fruta. Visita los módulos e inscríbete al padrón y ahí mismo acude a la capacitación. Infórmate en tu Comité Estatal de Sanidad Vegetal o Junta Local. Conoce la campaña nacional contra moscas de la fruta y trabaja en acciones fitosanitarias para incrementar el valor de tu cosecha. Únete a la red de productores comprometidos. Para mayor información, llama al 844-8459 y al 844-8798.